...y ayer cuando se fue fue un día muy duro, así que hoy no está haciendo una vuelta demasiado amable a los escenarios. Pero, 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 a mí me encantaría esta noche lo que salga de esta locura que se llama concierto, con un guiño hacia el cielo, dedicárselo al alma de ella. Bueno, con el permiso de todos ustedes. Así que, dicho eso, vamos a ensayar este sin miedo y hacer que suene bien fuerte. Yo diré, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los ruedas, abrirando el camino, haciendo el cada paso lo mejor de lo vivido.